6 y 58 minutos de la mañana amigos, nosotros continuamos con más de primera página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, él es Luis Romero, el Secretario General Nacional del Partido Avanzada Progresista, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Quisiera comenzar esta entrevista a propósito del allanamiento de la inmunidad parlamentaria que se ha generado en los últimos días a 14 parlamentarios, pero presuntamente están implicados en los hechos del pasado 30 de abril, pero quiero detenerme allí, ¿cómo cataloga el Partido Avanzada Progresista estos hechos por parte de la oposición? ¿Creen que fue apresurada esta acción? Bueno, lo primero que habría que decir es que este añanamiento por parte de la ANC a nuestros parlamentarios de la Asamblea Nacional es una barbaridad. Es absolutamente ilegal que esta Asamblea Nacional Constituyente, irrita, ilegal, pretenda confiscar las prerrogativas de nuestros diputados que fueron electos por más de 14 millones de votos en el año 2015. Es absolutamente improcedente y como tal, Avanzada Progresista rechaza y denuncia ante el mundo esta nueva arremetida en contra del poder legislativo. Nos parece que esta escalada lo que hace es complicar aún más el clima ya sobrecargado de violencia, de confrontación que ensombrece al país. En definitiva, es la Asamblea Nacional la que tiene los propios mecanismos contemplados en la Constitución para allanar la inmunidad parlamentaria de nuestros diputados. Nosotros tenemos frente a esto una posición muy clara. Reclamamos del gobierno sin déresis. Reclamamos del gobierno responsabilidad frente a esta arremetida en contra del poder legislativo. ¿Se podría decir que el gobierno nacional busca paralizar al Parlamento Nacional? Por supuesto, dentro de las estrategias del gobierno está la neutralización del poder legislativo, de la Asamblea, que es hoy por hoy el único poder reconocido internacionalmente, con suficiente legitimidad que expresa la voluntad de un pueblo que está luchando por un cambio político. El gobierno sabe que a partir de los episodios, de los hechos ocurridos el 30 de abril, la oposición quedó desarticulada, la oposición quedó nuevamente desconcertada, desmovilizada. Esto no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que ocurre que frente a iniciativas vanguardistas, frente a iniciativas voluntaristas que no fueron suficientemente consultadas, como ocurrió el 30 de abril, con el espectro de la oposición democrática, la oposición entra en un reflujo, en una situación de precariedad que es aprovechada por el gobierno para remeter. ¿Y cómo se puede lograr esa unión nuevamente de la oposición venezolana y ganar la confianza de los venezolanos? Bueno, fíjate, eso que tú planteas, Sue, es muy importante, porque hemos asistido en las últimas movilizaciones a una disminución notable de la participación de la gente. Y eso no tiene otra explicación que el desencanto de la mayoría de los seguidores o de quienes estamos a favor de un cambio pacífico, frente a iniciativas que, como ya te dije, no son lo suficientemente consultadas, frente a iniciativas que promueven, estimulan y generan potenciales situaciones de conflicto, efectividad violenta, tanto desde el gobierno como de un sector extremista de la oposición, y que terminan afectando un proceso gradual de reacomodo que venía ocurriendo en el seno de las fuerzas opositoras. Lo ocurrido el 30 de abril es la repetición de un error que hemos cometido sucesivamente en los últimos años. Ocurrió en los días del año 2002, luego en la Plaza Altamira, el paro general, la confrontación en las calles del año 2014, las guarimbas del 2017. Es decir, todas estas iniciativas que desvían el camino de la conformación de un gran frente nacional, opositor democrático, en función de salidas improvisadas que no son, como ya te dije, que no gozan del apoyo mayoritario en la oposición, esto termina debilitándonos a todos y en definitiva desconecta al ciudadano en su afán de salir de este gobierno por la vida democrática, pacífica y electoral. ¿Y por qué cree usted que la oposición no ha aprendido de estos errores y ha mejorado estos hechos o este accionar frente al Ejecutivo Nacional? Bueno, porque creo que en muchas oportunidades el sector mayoritario de la oposición queda prisionero del extremismo. Queda, digamos, atrapado en unas agendas en las cuales, como ya te digo y quiero ratificar una vez más, en agendas que no son debidamente consultadas, en agendas que no son debidamente consensuadas y que en definitiva terminan perjudicándonos a todos. Juan Guaidó conserva un liderazgo muy importante aún para poder convocar a un debate sincero, a un debate franco y honesto con todos los factores de la oposición democrática para revisar la estrategia. Una estrategia que no es susceptible de ser modificada está condenada al fracaso y si hay un elemento que debe caracterizar la confrontación desde una fuerza democrática a un régimen autoritario, a una autocracia autoritaria como esta, es la flexibilidad, la capacidad de adaptación de esa estrategia a nuevas circunstancias que exigen modificaciones, que exigen adaptaciones frente a la posibilidad de las arremetidas del gobierno en un escenario como este. Usted hace referencia a una agenda que no ha sido consultada. ¿Ha logrado el Partido Avanzada Progresista reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó? Cómo no, nos hemos reunido en un par de oportunidades. La primera reunión la sostuvimos en los días de diciembre para ratificarle el apoyo de nuestros parlamentarios de avanzada progresista a la fórmula del presidente de la Asamblea Nacional y las dos vicepresidencias y efectivamente así ocurrió, nuestros parlamentarios cumplieron y votaron por Guaidó, por Edgar Zambrano y por Stalin González, tal cual como lo habíamos ofrecido. Y recientemente, hace aproximadamente un mes, tuvimos una segunda reunión, tuvimos un intercambio muy cordial, abordamos allí algunas coincidencias en lo que pudiéramos llamar la Ruta Guaidó, pero también en Suez fuimos muy claros en que Avanzada Progresista no va a apoyar iniciativas para las cuales no sea consultada. Y además de eso, nuestra posición frente a la gravísima crisis que confronta el país tiene que ver con una agenda que reivindica la negociación política como mecanismo para resolver la gravísima confrontación, esta pugna por el poder que está sometiendo a los venezolanos a una precariedad cotidiana, que en definitiva debe ser el objetivo fundamental de los políticos. Mientras transcurre la pugna por el poder, la cotidianidad de los venezolanos se agudiza. En el medio están los venezolanos. El drama de los venezolanos se agudiza. La crisis política, económica y social. Pero a eso me quiero referir. ¿Qué pasa con ese ciudadano que está en el medio de esta disputa por el poder y que día a día su vida y su calidad de vida se ve perjudicada por la inflación y por todos estos temas que agrietan la calidad de vida de los venezolanos? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, se produce esa desconexión entre la agenda de los políticos y la realidad de los ciudadanos. Mientras ese abismo o ese vacío aumente entre quienes estamos luchando por el cambio del poder político en Venezuela, en este caso desde avanzada progresista, a través de una negociación, de un proceso electoral, de una salida pacífica, de una salida negociada, de una salida en definitiva civilizada, y las penurias que están sufriendo los ciudadanos, si no resolvemos esa ecuación, pues entonces la gente se va a desmovilizar. Y esto ya ha ocurrido en otras oportunidades, no debemos repetir los mismos errores. Es fundamental hablarle claro a la gente, es fundamental seguir trabajando en construir una mayoría nacional que incluye a los sectores del chavismo que están descontextos con Maduro. No habrá posibilidad de cambio pacífico si no logramos captar una parte importante de ese sector en donde incluso el propio Nicolás Maduro es percibido como un obstáculo para la paz en Venezuela. Señor Romero, ¿cree usted que están dadas las condiciones actualmente en Venezuela para ir a una negociación entre el gobierno y la oposición? ¿Cree usted que el gobierno está dispuesto de sentarse con la oposición venezolana y de cumplir los acuerdos que allí se lleguen? Bueno, ya están ocurriendo negociaciones, cosa que nosotros celebramos. Aunque algunos factores de la oposición extremista han insistido en condenar, en criminalizar la negociación, pues resulta que tenemos informaciones de que están ocurriendo negociaciones. ¿Entre quiénes? Bueno, entre factores de la oposición y el gobierno. En definitiva, la negociación es una herramienta para construir la política. En las confrontaciones más extremas de la historia de la humanidad siempre hay un espacio para la negociación. Negar eso es como negar la defensa del voto, como negar la posibilidad de una salida civilizada. Nosotros celebramos la negociación política, la apoyamos, la procuramos. ¿Y está participando la avanzada progresista en esta negociación? No, pero Sue no la negamos y frente a la opinión pública la reivindicamos. A la gente hay que hablarle claro. Mucha gente se molesta cuando ve que un político dice una cosa en los medios de comunicación y después se entera que hay otra agenda. La mejor política es hablarle claro a la gente. Vamos inevitablemente a una negociación política, vamos a transitar a nuestro juicio un camino electoral y debemos prepararnos en el marco de la unidad para poder transitar esos caminos, para poder lograr la meta de desalojar a Maduro del poder por una vía pacífica, por una vía electoral, a través de un mecanismo de negociación que permita un nuevo árbitro que garantice el respeto a la voluntad del elector. ¿Usted asegura que ya hay mesas de negociación y mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición actualmente en el país? ¿Está participando avanzada progresista? Nosotros hemos hecho lo que nos corresponde. Nos hemos reunido con la comunidad internacional, hemos visitado al cuerpo diplomático, ayer sostuvimos una reunión con la representación de las Naciones Unidas en Venezuela, nos hemos reunido con la unidad europea, le entregamos un comunicado a la embajadora de la unidad europea en donde agradecíamos y respaldábamos por la calle del medio la iniciativa del grupo de contacto internacional. Este mes se reúnen los 28 países de la Unión Europea en Bruselas para tratar el tema venezolano, ayer se reunieron Pompeo y Lavrov en Rusia para tratar la agenda venezolana, el grupo de Lima ha anunciado el apoyo a la iniciativa del grupo de contacto, China se ha sumado al apoyo a esa iniciativa y nosotros desde nuestros modestos esfuerzos, desde avanzada progresista, estamos trabajando para que desde esa plataforma y desde todos los espacios en donde pueda darse una negociación podamos aterrizar lo antes posible en una salida civilizada a este conflicto, en una solución política que debe pasar inevitablemente a su vez por un horizonte electoral. 7 y 8 minutos de la mañana amigos, nosotros nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, les recordamos que estamos conversando con Luis Romero, el secretario general nacional del partido avanzada progresista, de inmediato los invitamos a ustedes a enviar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, primera página con la etiqueta primera página, en la próxima parte estaremos leyendo esos comentarios, ya regresamos.